¡Siii! ¡Siii! ¡Paseche de nadie! ¡Bienvenidos a un vídeo! ¡Bienvenidos a un episodio de Super Smash Bros Ultimate! Y vamos a continuar. Estamos, como veis en... bueno, en la zona esta. ¿Cómo se llamaba la zona esta? La verdad es que he perdido... No sé cómo se llama la zona esta, pero bueno, ya sabéis dónde estamos. Estamos aquí en la zona esta donde hay que tomar decisiones, ¿vale? Hay que tomar decisiones como la que vamos a tomar aquí ahora. ¿Qué nos pregunta? ¿Qué espíritu es un científico? Vale, nos va a dar tres opciones, a ver. Tenemos a Andros de Star Fox 64 3D. Solo nos pone la cara, eh. Solo nos pone la cara. Qué listos. Tenemos al Huesón Dorado. Esto no tiene pinta de científico. Pinta lo tiene. Y tenemos a Adam Malkovich. Que tiene pinta, más que de científico, de capitán o algo, pero bueno. No sé. Tiraría quizá por este, eh. Tiraría por Andros. Vamos a tirar por Andros. Tenemos un combate contra Ganondorf. Hay gravedad más baja. Por tanto, podremos saltar más, cosa que no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Voy a dejar el espíritu que tenemos. Sé que tenemos desventaja de tipo, pero tenemos algo más de potencia. No deberíamos tener problemas en principio para vencer a Ganondorf. Y diría que es este. Si no es este, pues realmente da igual, porque ya vimos que no ocurre nada. Eh... ¿Este tío de qué juego era? ¿Puede ser que se supere más también? ¡Buf! ¡Buf! ¡Se te llega a enganchar, Ganondorf! Están... Están pesados con las fichas esas, eh. Están muy pesados con las fichas esas. Venga, Ganondorf, vete fuera, anda, que el ayudante... Váyatela con el ayudante. A ver... ¿Eres un científico, Andros? Pues lo vamos a comprobar ahora mismo. ¿Es un científico este tío? ¿O hemos fallado? ¡Hemos acertado! ¡Era este! Vale, pues hemos acertado. ¡Era este tío! Y ojo que aparece un cofre por allí. Vale, aparece un cofre por allí, pero de momento no vamos a ir para allá, sino que vamos a ver... Esto de aquí, Karateka Mi de oro. Vale, evidentemente no es este, pero bueno, vamos a hacer estos combates, evidentemente también. Vamos a hacer este combate, el de la izquierda, y después continuaremos por ese camino principal que tenemos ahora mismo. Porque, aunque tenemos un camino a la izquierda, no lo vamos a hacer aún. Ya que hemos empezado por aquí, pues vamos a continuar por aquí. Ya que estamos aquí, seguimos por aquí. Menos mal que lo he echado, porque tenía ya el... el smash. Tenía el smash final, no sé por qué. Lo ha cargado como muy rápido, ¿no? Tenía más de 200 de daño, hay que decirlo. Pero igualmente lo ha cargado bastante rápido. Vale, aquí tenemos a Snake y a Samus 0, espíritu de Adam Malkovich. Y viste, no tenía pinta de científico este. Tenía pinta así como de capitán o algo. Pero no de científico. No, no de científico. Vale, Samus. No, no me jodas, anda. No me jodas. Vale, engancho a Snake, pues a Snake. Al que sea. Ojo. Vale. Snake sube. Vale, Snake ha subido en el momento justo para que le dé. Y lo eche. Vencemos, nos llevamos el espíritu. Y terminamos con estos tres combates. Con estas tres posibles decisiones que teníamos antes. Y ahora sí que sí, nos vamos por el camino que hemos abierto. Camino que nos lleva a una nueva zona con un nuevo luchador. Nos ponen aquí aviones y tal. ¿Quién puede ser? Wolf, quizás. ¿Tenemos a Wolf? No, no teníamos a Wolf y es Wolf, tío. Bueno, no sé. Hemos acertado bastantes, eh. Normalmente cuando digo luchador acaba siendo el que podemos rescatar, eh. Acaba siendo, tío. Acaba siendo casi siempre, eh. Oye, Wolf. Me estás liando muchísimo. Déjame meterte en una plancha, por lo menos, en gigante. Vale. Me la ha liado Wolf, eh. No le he golpeado mucho. Pero vamos, igualmente está fuorísima. Igualmente está fuorísima. Por cierto, las habilidades las tenemos ya casi todas, eh. Estamos ya bastante chetados, eh. No está nada mal. Hola, Wolf. ¿Me dejas golpear? Hola, Wolf. ¿Me dejas golpear? Hola, Wolf. Me dejo. Ahora. Adiós. No podía darle, tío. No podía darle. Se estaba cubriendo bastante bien. Wolf, se une al plantel. Wolf, se une al plantel y ya van quedando pocos. Van quedando muy, muy pocos. El dojo de Slowpoke. Bueno, dojo de Slowpoke y ahí está. Vamos a pillar este cofre. Y parece que este camino cierra aquí, eh. Este camino cierra aquí, eh. Este camino cierra aquí con el luchador y tal. Tenemos a Fox y a Falco. Espíritu de Crystal, de Star Fox. Vale, es neutro. Vamos con este de defensa, por ejemplo. Realmente da igual. Debería mirar las habilidades para cuando salga uno neutro, ver si es mejor defensa, ataque o agarre. Y ahí, bueno, habría que mirar poder primero y, por supuesto, habilidad que tenga el espíritu en cuestión. Vale, acabo de... Había agarrado el espíritu. Bueno, que también puedo agarrar el espíritu, eh. Hay algunos espíritus a los que puedo atacar y otros a los que no. Hay algunos ayudantes, perdón. Algunos ayudantes a los que puedo atacar y otros a los que no. Me están calentando, eh. Están calentitos Wolf y... No, es Fox. Es Fox. Parecía Wolf, tío. Están calentitos Fox y Falco, pero... Yo también. Vale. He reventado al ayudante. Y aquí reventamos a Falco, menos mal, eh. Vale, no. Pues tenemos el smash final, porque he puesto una habilidad para cargar antes el smash final. Y aquí está cargado. Venga, Falco. Estabas con 140, eh. Te podrías haber ido antes. Vale, vencemos. Vencemos. Y ojo, porque estaba yo en 120 ya, eh. Cristal, espíritu de 4 estrellas neutro. Bien. Sube el ataque mágico. ¿Qué es el ataque mágico? Para Bowser no creo que me sirva lo del ataque mágico. No sé qué es el ataque mágico, la verdad. Bueno, hay personas que usan magia, así que supongo que... Servirá para esos. Vale, terminamos esa zona y nos venimos a esta otra. Donde... Vale, tenemos otra vez dos caminos. Fox. Tenemos Vendaval. Fuera Vendaval. Fuera Vendaval. No hay que pensárselo. ¿Algo más? No. Lo he quitado muy rápido porque he visto 2.000 de potencia y he dicho, mira, da igual lo que tenga, que con 2.000 de potencia no van a hacer nada. Fox con el espíritu de Raymond Bryce. Pensaba que este edificio estaba detrás, que no era parte del escenario. Pero sí, sí es parte del escenario. Vale, Fox fuera. Ahora sí. Justo cuando ha empezado el Vendaval. Todo perfecto. Ahí está el espíritu de Raymond Bryce. No sé qué juego es. No lo he visto. Pero ahí está. Bien. Tenemos ahora dos caminos. Tenemos este camino de aquí. Y tenemos ese donde se vuelve a dividir en dos. Vamos a ir por aquí. Porque es que no para de dividirse el camino y ya me estoy poniendo un poco nervioso. Aldeano con el espíritu de Joid. Festival de Bob-Oms. Pues espero que no me molesten mucho. ¿Me ha parecido ver a Ro? Sí. Aldeano y Ro. Aldeano y Ro. Buf. Aldeano y Ro. Es por energía. Es por energía. Vale, es por energía. Tendría que haber puesto, por cierto, el Gigante. Vale. Pero bueno, ya es tarde. Ya hay que quedarse con esto. Vale. Festival de Bob-Oms. Ah, pues que caen sin más. Ah, pues muy bien, oye. Eh... ¿De dónde ha salido la aldea, no? Estaba como abajo y ha entrado por abajo de la nube, tío. Oye, estáis en un 4%. ¿Caéis ya o qué? Gracias. Joder. Ah, vale. Que había un nube de debajo. Vale, esa nube de debajo no había visto ya antes. Vale, tenemos aquí el espíritu de Joid. Y... Continuamos por este camino. Que... Que no sé. Hay nubes. Hay nubes y además es un escenario de nubes el que hemos encontrado ahora. Y nos va a llevar un luchador. Perfecto. Corrin con el espíritu de Azura. Smash final por sorpresa. Eso no me gusta. Eso no me gusta, pero lo podemos solucionar con el gigante rápidamente. Si vencemos rápido con el gigante, no habrá que comerse ese smash final. Así que vamos a tope. El rival puede ser... Puede usar dos smash finales seguidos. No sé si habéis visto eso, pero eso es... Muy peligroso. Vale, 86. Tiene el smash, pero... Si no, le dejo usarlo. Si no, le dejo usarlo. Ahí está. 127. Casi se sale. No llega, no llega. Perfecto. Perfecto, eh. Perfecto porque... Podía usar dos seguidos. Podía usar dos seguidos y eso ya... Si que habría sido un problema. De hecho hay una habilidad que me puedo poner yo que es para eso, ¿no? Para usar dos smash finales seguidos. Pero como casi nunca lo cargamos, pues no lo tengo puesto, evidentemente. Tengo otras habilidades mejores. Corrin es el personaje que podemos desbloquear aquí. Había aparecido, había aparecido bastante por aquí. Así que tiene sentido, tiene sentido. Pues Corrin, vamos a por él. Vamos a por él, ¿no? Es él, ¿no? Sí, ¿no? Sí, además la voz que tiene no es... Es de tío. Es un tío, sí. Es... Es macho. Corrin, te vamos a reventar. Corrin. 83%, eh. Está fuera. Está fuera, está fuera. 103. 103. 114. Está fuertísima, está fuertísima, está fuertísima. Está fuertísima. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho, pero... Además de cubrirse, me ha golpeado. Me gustaría saber cómo se hace eso. 145, no llega. No, no llega. Vale, pues estamos a Corrin. Y sea una plantel, sea una plantel. Otro luchador más que conseguimos en este portal. En este portal donde en principio ya deberíamos terminar y ya deberíamos de conseguir a todos los que faltan. Falta, si no me equivoco, Samus Oscura. Yo creo que seguimos sin tener a ese personaje. Y realmente yo ya no sé si queda alguno más. Cuatro posibles caminos. ¿Qué espíritus forman? Un dúo musical. ¿Dúo musical? Gangster, Tamisela y Policía. Hombre, eso son tres. Periodista y luchador. Cefalo Pop. Hombre, Cefalo Pop. Con el Pop ahí al final. Y las tres hermanas magas. Solo hay dos que sean dúos. Yo creo que la pregunta tiene que estar mal formulada o mal traducida o algo. Porque solo hay dos que sean dúos. Y hombre, Cefalo Pop. A mí me da que son estos. O estas. A mí me da... No sé, llávanme loco, eh. Llávanme loco. Pero me da a mí que son estos. Estas. Sí, estas. Cefalo Pop. Vamos. Sería una locura que no fuese. Mira, me ha aparecido ahí como yo antes, ¿no? Sí, sí. Están ahí cantando, están ahí cantando. Son estos. Vale, pues ahí está. Vencemos y... Temerario. Ataque de velocidad aumenta al 0% de daño. Ya tenemos espíritu de eso, no me interesa. Vale, pues nada. Pues son estos. Estas. O lo que sea. Y nos llevamos aquí el camino, ¿verdad? Camino correcto. Efectivamente. Camino correcto que nos lleva a un cofre. Y por ahí habrá otro luchador. Y en principio creo que eso es el final ya. Pero antes vamos a enfrentarnos aquí a Daraen. Tres Daraen. Con el espíritu de las tres hermanas magas. Vamos a por ello. No tiene mucha potencia. Poquísima, de hecho. Poquísima potencia para este combate. Que va a acabar bien. Va a acabar muy bien. Vamos con el gigante Bowser. A ver. ¿Va a acabar muy bien o no? Porque vayate la... A ver. A ver la magia, eh. A ver la magia. A ver la magia. ¿Por qué nos la están liando con la magia? Hola. Podéis dejar de... Podéis dejaros de magia, por favor. Aquí vamos a enganchar a uno. Vale. Ahí a otro. Y el último. La última. La última. Va afuera. Uh. Uh. No espero va a reventar los dos golpes. Pero... Así ha sido. Objetos para golpear aumentan. Me da igual. Los espíritus ya. No sirven. Ya a estas alturas. Eso lo dan espíritus repetidos. Y los espíritus repetidos... Se pueden desechar y eso. Pero... Lo que es servir para usarlo. No... No sirve ya. Wolf, Peach e Ike. Con gángster, damisal y policía. De Hogan's Alley. Hogan's Alley. No sé. No tengo ni idea de qué juego es ese. Tiene pinta de juego super mega indie. O de juego de... de 1940. Ya. He echado a los dos, eh. He echado a Wolf y a Ike. Bueno, lo que pasa es que Ike no había tenido tiempo siquiera de salirse porque... Wolf ha salido antes. No sabía que había que eliminar solo a Wolf. La verdad. Y aquí tenemos a Pikachu con el espíritu de periodista y luchador. Solo Pikachu. Solo está Pikachu representando dos personajes. Es posible que aparezca como ayudante, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, ya. Ya me extrañaba, eh. Ya me extrañaba que solo aparezca ese Pikachu. Hola, Pikachu. Hola, Pikachu. Esto... Eh... Anda, mira, la periodista es esta. Es la de la cámara, tío. Esto apareció bastante... Sobre todo en el escenario de Luigi's Mansion. Y ojo, no sabía yo que estaba como... como ayudante. La verdad. O bueno, no sabía que era ese... ese personaje que acabamos de ver en el espíritu. Vale, todo... todo vencido. Continuamos por el camino, que es este. Y que en principio... Bueno, puede que sea al final o puede que no, eh. Igual no. Igual tiene más continuación esto. Tenemos aquí un cofre. Aprendido a mediano, bien. Y por aquí... Vale. Otros cuatro caminos. ¿Qué espíritu es la hermana pequeña de Kron? Adiós. Ni idea. Mist. Eh... Lisa. No tengo ni idea, eh. Elincia. O Elise. Diría que tiene que ser rubia. Kron creo que es rubio. Vamos a tirar por Elise. No tengo ni idea, vale. No tengo ni idea. Así que... Hay que tirar un poco aquí de... De genética. Si Kron es rubio, pues... Es probable... Que su hermana sea rubia. Y Elise es rubia. Así que... Así que vamos a probar. Y quién sabe. Igual acertamos a la primera, eh. Había otra rubia, eh. Había otra rubia que será mi siguiente opción. Bueno, bueno. Me he quedado con Elise también. Porque ya que estábamos aquí... No iba a dar toda la vuelta para ir a por la otra rubia. Vale. Canela afuera. Al segundo golpe definitivo. Porque antes se ha dado uno y no se ha ido. Autorecuperación. Ya tenemos un espíritu de eso. Que es muy potente. Y que realmente no lo estoy utilizando. Porque... Vamos más rápido con el gigante, tío. ¿Era aquí? No, no era aquí. La otra rubia, si no me equivoco, era esta de aquí. Eh... Lisa. Pues será esta, ¿no? Canela... Bueno, Canela y otros dos. Uno es Ike, el otro no sé quién es. El otro puede que sea Chrome, ¿no? Puede que sea Chrome, no. Eh... Ike no es. ¿Es Sulk? No, Chrome y Dorale. Tío, hay muchos... Muchos personajes de Fire Emblem. No me los conozco todos, ¿vale? Es... Casi imposible, tío. Recuerdo el... Super Mario Brawl de Wii. Que no había... Cuantos personajes de... De Fire Emblem. Lisa, ¿eres el mana de Chrome? Ojo. Hombre, y si no es Lisa, pues... Con la genética un poco, pues ha hecho... Lo que le ha dado la gana. Pues sí es, sí es. Ahí está. Esto donde nos lleva. Vale, hay una zona ahí con un luchador. Hay una zona con un luchador. Vamos a hacer los dos combates que quedan aquí. Zelda e Ike. Este sí es Ike. Con el espíritu de Mist. Vale. Estaba claro que... Estaba claro, o al menos yo pensaba que tenía que ser una de las rubias. Y bueno, ha sido una de las rubias. No ha sido la primera, ha sido la segunda. Pero esta no iba a ser. Esta es pelirroja, ¿no? Un poco. Eh... En fin. Vamos contra Zelda. Adiós. No, adiós no, eh. Sigue. Sigue aquí, ya no. Y a Ike le queda un golpe. Ah, no. ¿Solo 28? ¿Por qué tiene solo 28% de daño? Que así me caigo yo solo, eh. Ojo a la cagada que habría sido eso. Ojo a la cagada. Oye, Ike, bastante resistencia, ¿no? Bastante más que Zelda. ¿Se salva? Sí. Sí que se salva. Sí que se salva y sí que está aguantando demasiado. Ike, tío. Que te vayas ya. Pesado. Adiós. ¿Por qué tiene tanto aguante, Ike? Ni idea. Curry es súper picante. Curry es súper picante, ¿sabes? Este es uno de los primeros, ¿sabes? Uno de los primeros espíritus yo creo que nos dieron. Pasando. Pasando, evidentemente. Y tenemos aquí a Palutena, el espíritu de Elincia. Vamos a por ello. Vamos a por ello. El rival será más fuerte, se encurará, se mueve rápido. Sí, lo que tú quieras. Lo que tú me digas. El rival se llevara una plancha. Eso también lo dices. Vale, pues mira. Pues no ha hecho falta otra plancha. Espíritu de nivel 2 que evoluciona. Por tanto, nivel 3. Y nivel 3 no nos sirve para absolutamente nada. Así que nada, nos vamos a ir de aquí, ¿verdad? Sí, nos vamos a ir de aquí. Nos vamos a ir de aquí, por aquí, por este camino. Hacia el nuevo luchador que tenemos ahí. Que... Bueno, pues... ¿Quién podría ser? Pues no sé quién podría ser. Estamos oscuras, tío. Llevo ya mucho hablando de ella y no aparece. No aparece. Esto no lleva a nada. Hay muchos caminos que no llevan a nada, tío, aquí en este portal. Anda, mira, pues ese sí. No teníamos a Ike. No teníamos a Ike todavía. Y creo que es uno de los... No sé, eh. No tengo mucha idea, pero creo que es uno de los más representativos de Fire Emblem. Al menos es uno de los personajes que aparecía en Supreme Master of Raul, ¿sabes? Y no aparecía ni Kron, ni Daraen, ni ninguno de estos. Por eso digo que... Creo que es uno de los más representativos de Fire Emblem y... Y no lo habíamos conseguido hasta ahora. Igual no, eh. Igual ha perdido importancia la saga, no lo sé. No soy un experto en Fire Emblem. No he jugado Fire Emblem en mi vida. Bueno... En general no he jugado a la mayoría de sagas que aparecen en Supreme Master, bros. Vale, vencemos a Ike. Que seguro el plantel. Y a ver, porque eso conectaba con un camino, que ese camino... No sé si es un camino en el que ya habíamos estado o... O es un camino nuevo. Vale, no, no, es camino nuevo. Otro luchador allí, eh. Otro luchador aquí. Y aquí RobXXL con el espíritu de Relligias. Hay muchísimos Pokémon, eh. Hay una barbaridad de Pokémon, tío, como espíritus. Cosa que mola, eh. Cosa que mola, porque al final es que... Pokémon tiene una variedad inmensa, ¿no? Que tiene... ¿Cuántos Pokémon hay ahora mismo? Más de 700, ¿no? Creo que hay más de 700 Pokémon. No sé si son más de 600 o más de 800 los que hay ahora. Bueno... Igualmente son muchos. Son muchísimos. Eh... Rob, no, 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 no. Déjate, déjate del más final, anda. Déjate del más final, anda. Déjate del más final, que... Que te estaba viniendo tú aquí un poco arriba, eh, Rob. Vale, armadura petrea lento de Relligigias. Tiene sentido, porque además de Relligigias sabéis que es un Pokémon que tiene la habilidad de inicio lento. Los cinco primeros turnos. Tiene, si no me equivoco, ataque y velocidad a la mitad. Me acabo de ir por aquí, pero sin querer, casi, eh. Y sin querer. ¿Dónde me lleva esto? Vale, es un camino nuevo, eh. Si es un camino nuevo, te lo plantas así un poco... Un poco invisible, ¿no? A ver, se ve, se ve, pero... No te creas que se ve demasiado. Pues no sé por dónde ir. Porque por ahí hay otro camino de estos azules, casi invisibles. Y aquí a quien tenemos es Ametanai. Tampoco teníamos Ametanai. Mira, vamos a ir por aquí, por ejemplo. Es que no sé, es que... Hay demasiadas divisiones en este... En este portal, tío. En esta zona. Hay demasiadas, demasiadas divisiones. Bueno, me quejaba antes de cuatro, aquí hay cinco, ¿sabes? ¿A qué espíritus no se puede tragar Kirby? Wispy Woods. Waddle Doo. Hombre, Waddle Doo me encaja, eh. Señor Morse. Bugsy. Y Scarfy. Voy a tirar de estos. Estos, además, creo que son los que echa Rey de Doe, eh. Waddle Doo. Yo creo que son estos. Tres Kirby's. Uf, hay una condición, no sé si es Vendaval, eh. No, electrificado. Electrificado, eh... pasando. Pasando de electrificado. Joder, estoy intentando agarrarlos, tío, pues... No me deja agarrarlos cuando estoy ahí. No, pues el suelo eléctrico no ha sido buena idea, eh. No ha sido buena idea, para nada. Oye, el otro Kirby va a subir. Anda que son tontos, tío. Anda que son tontos, tío. Que no sube. Anda que son tontos, tío. Que no sube, eh. Vale, ya ha subido, ya ha subido. Bueno, lo hemos subido nosotros, mejor dicho. Oye, otra vez abajo, tío. No me jodas. Sube, anda. Sube. Vale, ya lo hemos calentado. Pero no te caigas otra vez, tío. ¿No va a hacer nada? Buf. Buf, buf. Que me iba a atacar ahí, fuerte. Tenía yo 127 de daño. Cuidado. Waddle, ¿eres tú la opción correcta? A los espíritus que Kirby no se puede traer. ¿Es la opción correcta, sí o no? No, no es la opción correcta. Pues como no tengo ni idea, vamos a ir tirando. 5 Kirby's, Vendaval. Vale, ahora hay Vendaval. Voy a quitarme gigante, eh. Voy a quitarme gigante. Porque el Vendaval es muy molesto, al igual que el suelo eléctrico, ¿vale? Pensaba que el suelo eléctrico no iba a ser tan molesto. Pero es que claro, si los enemigos no suben, pues sí, sí es molesto. Vale. Kirby, son varios, eh. Anda, mira, me ha tragado. Qué bien, ¿no, Kirby? Qué bien lo pasamos, Kirby. A ver, a ver. ¿Qué me quieren tragar ahora? ¿Todos los Kirby's o qué? Vale, se ha ido uno fuera. Se ha ido uno fuera. Ojo. Ese me la ha liado, eh. Ese me la ha liado bastante. Y ojo que aquí os la lleváis, eh. Aquí os la lleváis, uno se ha salido, el otro... Ah, ¿qué es? ¿Pero cuánto son? Me ha parecido que eran 3, ¿no? Vale. No, eran 5, eran 5. Vale, 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 vale. Pues nada, pues si son 5, pues son 5, tío. Es más final. Ojo. Esto en condiciones normales no se habría cargado. Pero con la nueva habilidad que tengo, sí se carga más rápido. Y sí que nos permite usarlo aquí. Vale. ¿Es este? Es el espíritu del árbol, ¿no? Realmente. Hombre, claro. Es normal que no te puedas tragar un árbol. No sé, es un poco raro, la verdad. ¿Era el espíritu del árbol? Porque si es el espíritu del árbol, pues es normal que no te puedas tragar un árbol, tío. ¿Cómo te vas a tragar un árbol? Tío, a ver, que... Creo a todos los personajes, ¿no? Yo creo a todos los personajes. Pero no sé, tío. Al árbol, tío. Es un árbol, ¿sabes? No te puedes tragar un árbol. Eh, Bowser, ¿qué haces? Mira, he perdido. No sé cuánto hacía que no perdíamos, tío. No sé qué le ha pasado a Bowser. Se ha rayado. Se ha rayado, pero muchísimo ahí. No sé. Pensaba que me iba a dejar saltar, pero no. Estaba ahí en caída libre. Estaba... Uy, pues estaba rayado, básicamente. Vale, Radley. Radley, que te la llevas. Radley, que te la llevas. Radley, que te vas a llevar otra más. Radley, que... A ver si te vas ya. Radley, que... Se ha quedado conmocionado porque ha usado el escudo. En el momento justo. Pero aquí ya... Aquí ya caes. Yo también me iba un poco a la mierda, pero... Creo que iba a conseguir mantenerme. Otro espíritu más. Y creo que nos quedan dos combates aquí, eh. Porque eran cinco opciones. Sí. ¿Para qué me dices que no? Si ya sé que no. Ah, espérate. ¿Que puede ser más de uno o qué? A ver, a ver. Ah, que puede ser... Ah, que espíritus en plural. Que puede ser más de uno. Que puede ser más de uno. Quiere decir que se van a abrir otros dos caminos, tío. Aquí no paran de salir caminos por todas partes, tío. Qué locura, tío. Qué locura, eh. Me voy a perder, tío. Espero no dejarme nada, eh. Espero no dejarme nada, pero es que esto es una locura, tío. Anda, solo al lado. No había visto que había solo al lado. Bueno, no ha sido muy difícil, eh. No ha sido muy difícil, pero no sabía que había solo al lado. Señor Morseth, ¿a ti te puede tragar Kirby? Veamos la respuesta. Porque parece que aquí se va a abrir otro camino. No, a ti no te puede... Bueno, a ti sí te puede tragar Kirby. Pues entonces es Scarfy. No sé qué es Scarfy, pero... Pero Kirby no puede tragar a Scarfy. Pues nada, pues vamos a por Scarfy. El equipo Kirby, son cuatro. Me tendría que haber puesto el... Tiene 300 de daño. Pues adiós. Ah, vale. Tiene 300 de daño el primero. Estos no. No, no. Estos tienen todos cero. Pues vale. Tampoco va a ser muy difícil, eh. Tampoco va a ser muy difícil. Caen dos... Y a ti... Pues caes ahora, ¿no? Sí. Vale, bien. Vencemos a estos Kirbys. Y ahí tenemos a Scarfy. Que es... Lo otro que nos puede tragar Kirby. Y esto nos deja ahora... Pues con otro camino más abierto. Como había pocos... Pues ábreme otro más. Como había pocos caminos, ábreme otro más. Claro que sí. Y ahí hay otra vez viento de este para... Pues para otra pregunta, entiendo. Y aquí tenemos a Mewtwo. Pero Mewtwo, ¿pero qué haces aquí, compañero? Bueno... 12.000 de potencia, Mewtwo, eh. 12.000 de potencia, Mewtwo, eh. Ojo. No es ninguna tontería. Vamos a por él. Vamos a por Mewtwo. En esta zona de... Múltiples caminos. Demasiados. Demasiados para mi gusto. Eh, Mewtwo, déjale... Deja de liármela, por favor. Mewtwo, por favor. Vale. Lo hemos dejado aturdido porque ha usado el escudo justo cuando he ido a meterle. Y le meto un golpe tan fuerte que es que ni con escudo eres capaz de bloquear eso. 94. 120. Está fuertísima. Está fuertísima. Eh... Bueno, me ha golpeado. He ido yo a golpear arriba y no me ha golpeado abajo. Mewtwo. Mewtwo. Que se une el plantel. Este sí me hace ilusión. Este sí lo pongo. Mira. Este sí que me suena, eh. Sí que me suena este. Sí que me suena. Vale, en principio parece que no hay nada más por aquí, ¿no? No, parece que por aquí no hay nada más. Vale, pues este era un camino simplemente para este luchador. Y el camino real era este de aquí. O igual es un camino que simplemente nos lleva a otro luchador. No lo sé. Pues no, no es un camino que nos lleva a otro luchador. Es otro camino con cuatro. ¿Qué espíritu uno fuerzas con Alucard para derrotar a Drácula? Vale, no tengo ni idea. Gabriel Belmont. Nathan Graves. O Nathan Graves. Trevor, sí. Belmont. King Drácula. Hombre. King Drácula no es ni de coña. Gabriel Belmont. No sé por qué me suena. ¿Será Gabriel Belmont? Pues no lo sé. Belmont tiene que ser. O es este o es el otro. Y el otro es combate de cuatro estrellas, eh. Así que... Ojo. Ojo que igual son los dos, eh. Igual son los dos, eh. Porque... Podría ser. Puff, se lo llega a meter. Igual son los dos porque no sé si la pregunta es de uno o varios, eh. Si la pregunta es de varios, puede que sean los dos Belmont. Quién sabe. Si la pregunta es de uno, pues puede que sea este o puede que sea el otro. ¿Tú qué? Casi. Pues vamos a confiar en que es el otro. Además combate de cuatro estrellas. Tres personajes. Uf. Esto... Esto tiene pinta de que es. Vale. Ja. Al margen de que no tengo ni idea de quién es. Yo creo que puede ser este simplemente por lo que estamos viendo. Vale. Aparece Simón, Palutena, si no me equivoco. Y... Seik. Y tenemos trece mil de potencia, eh. Ojo. Trece mil de potencia. Y además dice que aparecerán ayudantes hostiles. Combate que no va... No va a ser fácil, eh. No va a ser fácil ni mucho menos. Mira, estamos en el castillo de Dracula. Vale. Echamos a Seik. Perfecto. Palutena. Mete tú también, anda. Uf. Si te llega a enganchar. Vale, pues lo enganchamos ahí. Lo de los ayudantes hostiles de momento no molesta. Así que mejor. El escenario este es que es un poco raro, tío. Con el tema aquí de las escaleras y tal. No sé quién es el que está apareciendo, pero... No, no, no. No me gustas, eh. No me gustas. Anda, mira. Que tenemos el más final. Pues igual se acaba aquí el combate, ¿no? Sí, sí. Cúbrete, cúbrete, anda. Cúbrete. Vale, pues vencemos. Y Trevor, sí, Belmont, que aparece como espíritu de cuatro estrellas de defensa. No está nada mal. No está nada, nada mal. Y ahora mismo vamos a comprobar si esta era la opción correcta. Sí. Era la opción correcta. Era uno de los Belmont, estaba claro. Vale, pues por ahí hemos visto que hay un espíritu con un luchador. Vamos a hacer esto antes. Tenemos a Lucas con el espíritu de King Lucas. Llevamos ya más de 30 minutos. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Es posible que hagamos este combate y el de al lado y lo dejemos, ¿vale? Y ya el siguiente luchador, ese que hemos visto ahí, lo dejamos para otro momento. Vale, aquí hay suelo de adormecedor, eh. A ver, suelo de adormecedor molesta. Pero si hubiese podido agarrar a ningún tuig este, pues habría sido todo mucho más sencillo. Porque era mi objetivo. Agarrarlo y subir directamente a esta plataforma, pues con la plancha. Eh, Lucas, ¿te vas o qué? Adiós. Se salva. Sí, se salva. ¿Va a estar esperándome ahí mucho tiempo? No tío, intento... Intento liársela. Y me duermo yo solo, ¿sabes? Y ahora me da aquí un golpe. Vaya, Lucas. Lucas, que está muy bien para hacer la gracia, eh. Pero que... Que ya... Que ya podrías haber caído, eh. Lucas, que ya podrías haber caído, ¿sabes? Voy a salir de aquí ya. Voy a salir de aquí ya, a ver si me deja. Vale, adiós, Lucas. De verdad, que está muy pesado. La que me ha dado, tío, eh. Con la florecita ahora al final. Que no se caía. Yo durmiéndome porque no me he dado cuenta del suelo adormecedor. Increíble. Eh... Por cierto, esto se ha quitado lo que quiere decir que solo había una posibilidad, eh. Que no había dos. Y aquí tenemos a Richter en este último combate contra Richter. Como digo, el espíritu de Nathan Graves. Que también es de Castlevania. De hecho, todos son de Castlevania, evidentemente. Porque si me está haciendo una pregunta de Castlevania, no me van a colar un espíritu de otra saga. Porque entonces sabríamos perfectamente que eso no es. Bueno. Vale, le hemos dado bien ahí a Richter. Lo enganchamos. Y ojo que se va afuera. Sí. Se va. Fuadísima. Y yo creo que con esto... Lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y en el siguiente, pues... Espero acabar con esta zona. Aunque bueno, ya veis que como no paran de abrirse nuevos caminos y tal, pues... No está nada claro. Por aquí se ha abierto este camino que parece que termina con ese luchador, ¿no? Sí, parece que es un espíritu y el luchador simplemente. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima Craigs. Adiós.